Bienvenidos a Nexus Más Uno TV Show. Como todas las noches, estamos aquí en nuestro show de la noche. Nexus Más Uno, grandes invitados tenemos esta noche. Por favor, no se muevan de sus pantallas. No toquen el control remoto, porque esta noche el programa va fabuloso. Tenemos invitados de España, tenemos invitados del Perú, tenemos invitados de Argentina. Y sin más, como todas las noches, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche. Por favor, Julio García. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? A los años, Julio. ¿Qué tal? Adelante, Julio. Siéntate, por favor. Aquí tenemos esta noche a nuestro amigo Julio García. Julio, pasaste mucho tiempo en Panamá y has regresado al Perú. Sí, para venir a gozar del fenómeno del niño. Ah, entonces, nuestro amigo Julio García es arquitecto. Ha pasado de su vida dedicado a los temas de vulnerabilidad y riesgos ante los desastres, resiliencia, adaptación. Y ahora ha regresado al Perú. Fíjate, qué bonito tenemos aquí esta ventana. Esta ventana, fíjate qué bella, cómo se ven las luces de la ciudad, Julio. La Plaza Grau. ¿Cómo te ha recibido tu ciudad natal? No, primero que todo, genial estar acá con ustedes. Tú hablabas de esta estructura, domos, que es una, me sale en mi corazón arquitecto, una estructura reticular, ¿no? Inventada por Buckminster Fuller en los 70. Pero bueno, trabajando en estos temas de vulnerabilidad ya cerca de 30, 35 años. Qué bueno, Julio. Y como se dice, entré de casualidad, ¿no? Porque nos cayó, antes de este niño, nos cayó el del 82, 83. Fíjate que lo que nos presentó Marielena en el programa anterior, no sé si tuviste chance de verlo. Ah, sí, claro. Sí. No me pierdo ni uno, ah. ¿Ah? No me pierdo ni uno. No te lo peles porque eso es un buen programa, Julio. Hemos estado hablando de megatendencias, pero hay una tendencia o algo que va pasando aquí en el Perú. Las empresas están preocupadas, las personas, los institutos, la sociedad civil. ¿Qué es el fenómeno del niño? Tú nos podrías decir, Julio, qué riesgos tendría el fenómeno del niño para las empresas, para los que nos escuchan, el ciudadano de a pie, la gente no sabe si va a haber niños, si no va a haber niños, cree que el niño, si hace frío un día, dice que ya no hay niños. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente si el fenómeno del niño va a tener impactos y cómo los empresarios o la sociedad civil puede realmente prever esto y prepararse para ello? Bueno, el tema, a ver, ¿cómo te digo? Hay ciencia atrás de esto, muchísimas ciencias. Yo soy un humilde arquitecto, la ciencia para los científicos. Pero se llama el niño porque se presenta en diciembre y eso fue identificado por pescadores artesanales en el Perú y era en la época de diciembre que se dan estos calentamientos y precipitaciones. Y otro tema, el fenómeno del niño es un fenómeno global. O sea, mientras aquí está en las costas peruanas, que no nos endocen un niño que no es nuestro. Porque, por ejemplo, cuando está ese niño en la zona central… ¡Se es peligrosísimo! Es peligrosísimo. Que nos endocen niños ajenos. Niños ajenos. Cuando salen, por ejemplo, en Hollywood los incendios forestales en California, es cuando está la zona del Pacífico Central caliente, la temperatura superficial del mar se calienta y eso cambia todo el ciclo de temperatura que es de lluvias en el océano Índico, etcétera. O sea, las lluvias se trasladan hacia las costas peruanas, en este caso. Y es en esa zona cuando es que nos debe preocupar el niño. Pero a mí lo que más me preocupa, antes que este tema del llover, es que, por ejemplo, tres meses antes, vamos a prepararnos para el niño. No puedes. O sea, el tema no va por ahí. El tema va, es más complejo, es más intenso. Es como que le digan, ¿saben qué? Va a llover. Y nosotros le empezamos a hacer huecos al techo, ¿no? Entonces, el problema no es tanto la lluvia, sino que hacemos cada vez más goteras. O sea, que no nos estamos considerando esto como parte de los procesos de desarrollo de tus propias decisiones. O sea, que para el Perú el fenómeno del niño es como una de estas que hablábamos, megatendencia, pero con la cual hay que prepararse no para una vez, no para este año, sino que es recurrente y cada vez será más recurrente. Absolutamente. Yo estuve en el proceso de reconstrucción del niño 82-83 y hace un par de años vine por acá invitado para ver este tema de los seguros paramétricos y cómo hay que reconozco que hay avances importantes. Y dos años, vale decir, 30 años después del niño del 82-83, estaban reinaugurando una calle que se había sido llevada por el niño de hacía 30 años. Entonces, se imaginan los negocios que hay ahí, las viviendas que hay ahí, el autovalúo, el patrimonio que se ha tenido perdido durante 30 años. O sea, no solamente es el impacto ahorita, sino que esto después de recuperarte es bastante complicado. ¿Y qué tipo de empresas particularmente dirías tú que son las más afectadas? ¿Serían las más afectadas? ¿O qué tipo de iniciativas o sectores serían los más afectados por el niño? En general, todos los sectores, por ejemplo, en el año 82-83, todos los canales de irrigación, los grandes proyectos de irrigación, por ejemplo, Poechos perdió el 50% de su capacidad de represamiento de agua y por tanto afectó todo el programa de desarrollo previsto para los siguientes 50 años. En el año 97-98 el sector pesca fue el más golpeado, pero no el único. Fue golpeado agricultura, transportes, y eso es lo que se tiene que enfocar desde todos los sectores. Y un tema para el sector privado en particular, que cuando se hacen las estadísticas a nivel nacional, se habla pues que el niño, número de impactados, número de afectados, tantas viviendas derruidas, tantas hectáreas perdidas de producción, mango, algo así. Pero eso tiene dueño. Y no aparece en la estadística. O sea, cuando sale el sector privado, desde mi perspectiva, está invisibilizado en los datos de información que el propio Estado proporciona. Y si no aparece en la foto, es que no has estado en la fiesta. Y ese es un poco el problema. No dicen cuántas empresas han sido afectadas, cuántos negocios de distinto tamaño y calibre. Se habla del sector, ¿no? El sector comercial fue afectado 5%, pero no se habla de que ese sector comercial está compuesto por una cantidad importante de empresarios, ¿no? Gracias, Julio. Bueno, Julito, vamos a... ¿Qué te parece si llamamos a otro empresario? ¿Alguien te llaman más? No, 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 no. Alguien de los que se puede haber visto afectado. Ah, perfecto. Para que nos diga, ¿no? Si están previendo eso. Este es una persona, un empresario joven, que yo quisiera llamarlo, y por favor, acompañado de aplausos, no sé dónde lo tenemos, que pase, por favor, Vasco Matías. ¡Aplausos! Hola, Vasco, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Conozcan... Gracias. Vasco, qué gusto que hayas podido venir. Gracias. Entiendo que estabas un poco difícil. Un poco lejos, un poco lejos. Es que estabas un poco lejos, porque te agarró mucho tráfico. Sí, bastante. Ya, pero aquí en los estudios... Siempre esperamos, sobre todo... Siempre se llega. Este show de ahora, de Nexos, más uno, todas las noches, siempre quisiéramos tener empresarios jóvenes, empresarios que estén pensando en el futuro, que tengan sueños. Y a mí me dicen, o por lo menos eso es lo que me han contado, que tú eres un empresario soñador. Vasco es básicamente un líder más uno, que vamos a querer también que nos explique qué es eso, pero él dirige el grupo Alimenta, que es... Es un grupo que se dedica a la... ¿Se oye? Perdóname, Vasco. Es un grupo que se dedica a los ovoproductos. Lo digo así porque tuve que aprenderme esa palabra, ¿verdad? Porque la otra era... Producción... No, yo prefiero ovoproductos, en realidad, ¿no? Decir eso. Tiene varias empresas, Ovosur, Top Ingredients y Alimenta Algas. Entonces, yo quisiera que Vasco nos dijera, por ejemplo, en tu industria de alimento, dos cositas. Una es cómo, por ejemplo, fenómenos como el niño y esta variabilidad, incertidumbre, puede afectar decisiones empresariales, como la de la empresa que tú diriges, ¿a cuántos años visionan ustedes todo esto? Pero también quisiera que nos hablara un poco... Ahí hemos escuchado que la industria de alimentos en el mundo produce muchas pérdidas. O sea, que se pierden muchos alimentos en el mundo, algunos en su etapa de producción, aparentemente, pero otros como desechos. O sea, realmente, en un mundo que va a estar súper poblado, la industria alimentaria tiene estos problemas. Así que quisiéramos escuchar tu opinión, Vasco, por favor. Bueno, son varias preguntas. Vamos a ver un poco de ir por partes. En general, podría comenzar explicando... La gente piensa que la industria de alimentos es algo muy, muy grande, porque lo vemos en todos lados. Pero de verdad, si se pone a pensar, respecto del PBI, es un volumen muy pequeño. Pero es una historia que en los últimos 100 años ha cambiado muchísimo. Un poco esto para entender todo el contexto. Si uno regresa 100 años, en el año 1900, probablemente de la mayoría de países, producir alimentos le costaba el 20 o 30% de su PBI. Hoy, en ningún país, es más del 2, 3% la producción de alimentos. Es decir, la producción de servicios ha crecido muchísimo, comparado con la producción de alimentos. Hoy, a nivel mundial, sobran los alimentos. Lo que pasa es que están mal distribuidos. Y eso es bien importante para entender los problemas de la industria o las oportunidades hacia adelante. Algo que a mí me llama mucho la atención es, si regresamos 100 años y queremos ir al doctor, somos productor de manzanas, ¿cuántas manzanas tenemos que llevar para que nos atienda el doctor? El doctor, veámoslo como un servicio. Una manzana pagaba una visita al doctor. Hoy tendríamos que llevar varias camionadas para pagar un servicio. Entonces, el valor de la producción es mínimo. ¿Y eso por qué? Porque hemos, como seres humanos, aumentado 7 veces, de mil millones de habitantes a 7 mil millones, pero hemos aumentado muchísimo más la capacidad de producir alimentos. Es decir, tenemos tecnología para producir muchísimo más alimentos que hace 100 años. Más de 7 veces más. O sea, que hemos sido bastante innovadores en tecnología alimentaria. Sí. Pero al mismo tiempo, hemos utilizado una innovación química y un acercamiento a esta producción industrial, industrializada. Que eso es la principal, para entender un poco cuáles son los retos medioambientales de la producción de alimentos, hay que entender que hace 100 años los alimentos eran descentralizados. Hoy la producción de alimentos está absolutamente centralizada. Son pocos centros de producción. Entonces, cuando me dices el fenómeno del niño, por supuesto, por supuesto que afecta, porque ahora ya no son producción descentralizada, entonces lo que puede afectar es aquí o allá. Hoy la producción de alimentos está en muchos aspectos centralizada. En nuestro caso, producción de huevos, producción de fruta. No hay tanto riesgo para el año 2016, pero el año 2017 necesitamos que en el año 2016 la floración sea buena. Y dependiendo, si la temperatura sube en enero o febrero, no pasa nada. Pero si la temperatura sube hasta mayo, se va a complicar muchísimo la producción de fruta para el 2017. Entonces, no es tan simple de entenderlo, pero sí, por supuesto que afecta y hay que entender que vivimos en un planeta que tiene múltiples variables. No quejarnos y no ver cómo nos adaptamos a poder... Me llama la atención, Vasco, ¿cómo nació en ti esta preocupación o este deseo de unirte a un grupo como Líderes Más Uno y trabajar hacia la sostenibilidad? Bueno, dos razones. Una es que... Sincero, totalmente sincero, Vasco. Aquí en Nexos Más Uno lo que cuenta es la sinceridad. Un aplauso para que se nos inspire Vasco, por favor. Bueno, todo se va dando por diferentes cosas, ¿no? Lo primero que yo nací en el campo, crecí en el campo, y cuando estás ligado a la producción agrícola, te das cuenta que no estamos separados, es una sola misma cosa, es un solo ciclo y es imposible entenderlo como algo aislado, como la mayoría de personas que viven en una ciudad lo ven, como es el medio ambiente es lejano, es algo que no conozco, o qué me importa cuidarlo, total no lo conozco. Cuando creces en el campo, te das cuenta que es una sola misma cosa. Entonces, yo crecía con ese concepto. Pero luego, por diferentes cosas del destino, me terminé casando con una medioambientalista, felizmente no fanática aquí presente, Micaela. Y ella puso ya los términos más profesionales, más exactos y más precisos para entender esto que yo ya sentía, que es que estamos conectados, no solamente entre personas, sino con la naturaleza que es de donde venimos. Y hay un concepto que yo tengo que es, es bien difícil cuidar, yo siento que la naturaleza es nuestra madre que nos ha dado los nutrientes y los recursos y el espacio físico y todo, y no la cuidamos, pero es bien difícil cuidar a una madre que no conoces. La mayoría de las personas no tienen contacto con la naturaleza, entonces es algo lejano, distante, bueno, que otros lo arreglen, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Y te es difícil transmitir este mensaje a otros colegas empresariales aquí en el Perú? ¿Te es difícil o te es sencillo? Era muy difícil, cada vez lo van entendiendo más, pero no porque entiendan mucho el concepto, no sé, más espiritual de que estar conectados, sino porque el mercado lo está pidiendo. El mercado cada vez lo pide más, entonces el tema medioambiental entra por el lado de marketing un poco, de verdad no importa por dónde entre, finalmente lo están comenzando a considerar y por ahí está entrando. En mi caso, más es una oportunidad, yo veo que hay las reglas del juego, los empresarios buscan manejarse con tendencias y aquí esto no es una tendencia, ya hay reglas del juego que nos dicen el mundo está cambiando hacia una economía neutral en carbono y eso cambia las reglas del juego. Entonces, bueno, hay una tremenda oportunidad de saber, ya es como que te dicen cómo van a estar los dados, ya están los dados tirados y más bien ahí está la oportunidad, hay que aprovecharla. Muchísimas gracias Vasco. Así que Vasco nos habla de varias cosas, de su infancia, de su cercanía de niño a la naturaleza, nos habla de los mercados, lo que están demandando los consumidores, nos habla del futuro de una empresa en el Perú y de cómo cada vez más hay empresarios que se están sumando a esta tendencia. Muchísimas gracias Vasco. Vamos a llamar a nuestro, un aplauso para él y vamos a llamar a nuestro próximo invitado de la noche. Nuestro próximo invitado de la noche es Manuel Zendoya, que viene directo desde España. Buenas noches Manuel, ¿cómo estás? Manuel, adelante. Manuel Zendoya es un experto en parques tecnológicos. Entendemos que Manuel pasó varios años a cargo del parque tecnológico en San Sebastián y también en Panamá, pero ojo, que las personas que tenemos aquí en este panel de esta noche todos son expertos, doctores, vienen de Harvard, entiendo yo que es Vasco, tú has estado en MIT, en Stanford, unas calificaciones muy interesantes. Y Manuel está aquí en Perú visitándonos y compartiendo con nosotros esta noche su expertise en esto de la innovación, la tecnología, los parques tecnológicos. ¿Cómo ves tú, Manuel, en el Perú esa posibilidad? Y cuéntanos un poco de estos CITES, que son los centros de innovación y tecnología que se están planteando desde hace algunos años. Quisiéramos oír tu opinión y cómo ves el Perú en comparación con otros países de los cuales tú tienes más conocimiento. Bueno, buenas noches. Encantado de estar acá en este programa. Los parques tecnológicos, los CITES y demás, todos tienen un origen común, que es la necesidad de interrelación entre distintos actores para generar eso que antes se ha señalado, entre esas megatendencias, una de las cuales se decía que era la innovación, como elemento fundamental. La cuestión no es solamente saber hacia dónde van las tendencias o esas megatendencias, no es solamente el qué, vamos a ir en el futuro a esto, al otro, al otro, sino el cómo. Ya, para llegar a todo eso, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que…? Un ejemplo de innovación que podríamos presentar aquí, todo el mundo quizá estaría de acuerdo, es decir, un iPhone lo podemos suponer un ejemplo de innovación, porque, bueno, confluyen un montón de cuestiones internas que hace unos años era absolutamente imposible. Uno analiza y ve que el iPhone no es solamente consecuencia de un Steve Jobs con unas ideas geniales, no solo hace falta ideas creativas o disruptivas, que por supuesto que sí, pero para que el iPhone exista se necesitaba un Steve Jobs y un entorno como el de Palo Alto, California, en fin, lo que llamamos Silicon Valley, para que esas ideas primero puedan nacer y luego se puedan desarrollar y comercializar de manera sostenible. Entonces, es el conjunto de ingredientes el que hace falta plantearse para ver luego cómo la innovación realmente puede darse y sostenerse. Entonces, posiblemente, no sé cuánta gente sabrá, seguro que sí, muchísima, que el origen de Silicon Valley, donde todo el mundo sabe que Apple, Google y tantas otras empresas están, proviene precisamente de un parque tecnológico, el que creó la Universidad de Stanford en 1951, y fue los primeros que tuvieron la idea de destinar unos terrenos que estaban más o menos próximos, a unos pocos kilómetros del campus de Palo Alto, para que ahí se pudieran ubicar exalumnos de la universidad o profesores que a tiempo parcial participaran en distintas empresas. Al estar cerca de la universidad, se pensaba que mediante estrategias win-win, donde ganaban todos, podían ubicarse y de esa manera beneficiarse. Así nació el primer parque, y ahí es donde un tal Hewlett y un tal Packard se trasladaron en el año 54, y a partir de ahí empezó, y luego Fairchild, y el transistor, y la informática, y más. A partir de ahí nació todo. Entonces, el resto del mundo, asombrado viendo lo que era Silicon Valley, dijo, bueno, yo también quiero tener mi Silicon Valley, aunque sea chiquito, pero ¿cuál fue la razón que desencadenó Silicon Valley? Ahí se vio lo de los parques tecnológicos. Y es así como empezaron a propagarse por el mundo los parques tecnológicos. Hay que decir que para que se generen los Silicon Valley chiquitos, no solo hace falta crear un parque tecnológico, sino un parque tecnológico más el conjunto de ingredientes que existían en California a la escala correspondiente, para que de toda esa unión es como un gastón acurio combinando ingredientes diversos. Al final está bien tener muchos ingredientes, pero al final hace falta toda esa mezcolanza para poder crear y demás. Y dime, en Perú, en el Perú de hoy que tú te encuentras y conversas y ves esta explosión de alguna manera de iniciativas, de empresarios jóvenes, ¿cómo ves tú que están dadas las condiciones? ¿Cuáles son los ingredientes positivos o las oportunidades que tiene el Perú para la innovación y cuáles son las cosas que tiene que mejorar? Bueno, ingredientes positivos hay muchísimos, porque la innovación proviene de muchas fuentes muy diversas. No solamente hace falta pensar en términos de innovación en un iPhone que yo estaba citando. Yo cuando estaba en Panamá, cuando me tocó transformar la principal de las 14 antiguas bases militares de los Estados Unidos en Panamá y convertirlo en un parque tecnológico, una de las cosas que se desarrolló allá fue cómo innovar a partir de valorizar la biodiversidad. Por ejemplo, Panamá es un gran productor de sandía, pero gran parte, sandía de gran calidad, pero gran parte de esa sandía se pierde anualmente en el campo, es lo que se llama la sandía de descarte, porque no reúne las condiciones de tamaño, de falta de manchas que el mercado demanda. Nosotros identificamos que la sandía es el fruto de todos los frutos que tiene mayor concentración en licopeno, que es un carotenoide antioxidante con alto poder anticancerígeno. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un proyecto entre un centro de investigación francés, el Sigat de Montpellier, y uno de los principales productores agroindustriales de Panamá, para desarrollar un proyecto para la extracción y comercialización del licopeno. De tal manera que de esa sandía que anualmente se perdía, se tiraba y se dejaba en el campo, se extrajo el licopeno, se comercializó, y les puedo decir que el valor de la sandía es mayor del licopeno extraído y otros nutracéuticos comercializados, que no de la sandía toda bonita puesta en vivanda o en huomo. Ese es un ejemplo de cómo la innovación puede aparecer por todas partes y no necesariamente en temas como TIC o algo así que uno podría estar tentado. Entonces, volviendo al Perú, tienen ustedes unas condiciones extraordinarias, pero al mismo tiempo hacen falta una serie de instrumentos y hasta de actitudes necesarias para que la innovación se produzca. Aquí se han planteado y presentado lo que llamaban las megatendencias, a mí me parecen muy bien las megatendencias, pero junto a las megatendencias hay que contemplar las microacciones, que son cosas que casi daría vergüenza decirlas en un foro como este, pero que son absolutamente imprescindibles para que luego a la larga la innovación exista. Hay microacciones de todo tipo, pero hasta una llamada que uno hace por teléfono preguntando por alguien, dice la secretaria quién le llama, cómo no, yo le transmito. Si luego no transmite, pues es que la innovación se dificulta. O si yo me comprometo a mandarte unos datos mañana después de una reunión, digo no te preocupes que mañana te los mando. Si no te los mando es que empieza a haber un problema y la innovación cada vez está más lejos. Así mil cosas, pero ya sé que no hay tiempo. Muy interesante, Manuel, porque lo que tú nos estás diciendo de actitudes es que siempre vemos la innovación como algo en la tecnología, fuera de nosotros. Y probablemente hay mucha transformación e innovación del ser humano, de nosotros mismos, de nuestra actitud, de cómo vemos las cosas y cómo actuamos cada día, que es muy importante. Te agradecemos mucho, Manuel, y te invitamos a escuchar nuestro próximo invitado de la noche. Gracias. Nuestro próximo invitado de la noche. Rodrigo Rodríguez, que nos visita desde Argentina. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros esta noche. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Y qué bien, qué tal tu viaje. Entiendo que saliste, llegaste tarde a noche o te fue bien. Genial, muy bien. Qué bueno, Rodrigo. Qué gusto me da las palabras del antecesor Manuel, porque entiendo que como director y CEO de la Asociación Sustentar, allá en Argentina, tú como director de esta asociación, te dedicas a ver el panorama general de sostenibilidad. Y estábamos hablando justamente antes de este programa sobre eso que hablábamos con Manuel. ¿Cuál es la perspectiva de innovación, la perspectiva de promover sostenibilidad desde el ser humano? Entonces, yo quisiera que tú, dado que te dedicas en tu asociación a este tema de sostenibilidad, nos hablaras más de la perspectiva humana, del hombre. Y también quería hacerte otra pregunta, dado que vienes de Argentina, y aquí nos mostraron un líder en este año que ha sacado la encíclica, laudato así, que es argentino, tu compatriota, el Papa Francisco. Entonces, creo que sería interesante si tú nos pudieras, esta perspectiva, dárnoslas más hacia la perspectiva humana, ética, y qué mensajes sacamos de allí de tu compatriota Francisco. Importante es que el Papa Francisco hace poco reveló cómo nos suicidamos los argentinos. ¿Cómo? Nos subimos a nuestro ego y saltamos. El día de hoy fue riquísimo, y comentaba con algún colega que a mí siempre me toca estar de este lado presentando el tema de las megatendencias, y me llamó muchísimo la atención las presentaciones y demás, y me quedaron un par de ideas dando vueltas, algunas reflexiones. Una con respecto a la visión del ser humano. Y no la voy a hacer desde la encíclica, laudato así, que dice lo mismo, sino como estamos entre empresarios, la voy a hacer desde un libro bien interesante que se llama Theory U, que es como la revolución en la escuela de negocios de MIT, de Otto Scharmer, que plantea básicamente que estas megatendencias tienen como resultado, o mejor dicho, como origen, como uno lo pueda ver, tres grandes divisiones. Primero, una profunda división del hombre consigo mismo, entre el ser y el tener, tenemos una enorme confusión, entre el ser y el hacer, o sea, nos definimos por lo que hacemos o por lo que tenemos y no por lo que somos, y esto nos genera algún tipo de estrés. La segunda gran división que plantea una escuela de negocios para preparar a los líderes para hacer frente al mundo cambiante, es esta división entre uno mismo y el otro, donde estamos rompiendo las comunidades, donde en los últimos años estamos viendo cómo se van desgranando los lazos sociales, donde vamos perdiendo la comunidad. Y una tercera división, producto de estas dos divisiones primeras, que es la división de lo que planteaba Vasco, esta ilusión de independencia de la naturaleza, del ambiente. Y esto lo plantea el Pablo Francisco muy claramente, dice, no hay una crisis ecológica y una crisis social, hay una crisis integral del ser humano, hay una crisis del modo en el que estamos viviendo. Y esto nos lleva a una segunda reflexión, que es la que el Papa Francisco en el capítulo tercero de la encíclica hace mucho énfasis con respecto al tema del poder y el tema de la distribución de la riqueza. Si vivimos en cinco partes la población mundial, el 20% más rico posee el 82% de la riqueza mundial. Y dentro de ese 20%, el 1% posee el 90% de la riqueza. ¿Qué nos dice esto? El 20% de más abajo posee solamente el 1% de la riqueza. Esto es insostenibilidad. Es un sistema que descarta bienes y descarta gente. Y un tercer punto que tiene que ver con lo que planteaba mi colega, que también lo dice la encíclica y que pocas veces se hace énfasis, es este tema de pensar la innovación tecnológica. El mensaje del Papa Francisco en la encíclica social, no ambiental, porque es una encíclica social, no solamente nos dice cuidemos la casa común, sino que nos dice reflexionemos con respecto a la innovación tecnológica. ¿Por qué? Dice, porque hemos heredado una cantidad de innovación tecnológica que nos ha permitido hacer cosas impresionantes, pero nunca el ser humano ha tenido tanto poder sobre sí mismo. Nunca el ser humano ha tenido la capacidad de destruir a la especie humana. Nunca el ser humano ha tenido la capacidad de saber en tiempo real todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que compramos, dónde nos movemos. Y nos llama a preguntarnos quién maneja ese poder. Y dice, es tremendamente peligroso que una pequeña parte de la población maneje ese poder. Y ahí nosotros también nos debemos una pregunta y nos debemos una interpelación desde el mundo de los negocios, desde lo social, desde lo político, quién gobierna la innovación tecnológica. Y nadie está diciendo, y él dice, nadie quiere volver a la era de las cavernas, pero sí, para seguir avanzando, tenemos que determinarnos a reflexionar un poquitito hacia dónde estamos yendo. Porque lo que está en juego, como dijo en la apertura de la sesión de Naciones Unidas, es la supervivencia de la especie humana, ni más ni menos. De acuerdo. Entonces, de alguna manera, Rodrigo, qué interesante lo que tú planteas es no solamente la innovación per se, la tecnología, sino quién detenta el poder sobre esa tecnología, para qué usos. Y yo sí creo que ahí hay algo también en ese mensaje muy interesante, que es el concepto del bien común. O sea, el concepto del bien común, que si ustedes recuerdan, los bienes públicos, o sea, el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad, todos estos bienes que hemos tomado como gratis, no hemos dado cuenta que los tenemos hoy en día, que somos mucho más en el planeta, el tema es, estos son bienes públicos al servicio de todos. Y entonces, la innovación y la tecnología desde los gobiernos, pero desde las empresas, tendría que estar orientada hacia el bien común. Entonces, cuando vemos las empresas, como nos decía Vasco, bueno, y las empresas B, no solamente es la mejor empresa del Perú, sino la mejor empresa para el Perú. No es la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Entonces, creo que ese discurso cambia un poquito hacia esa perspectiva, hacia lo que tú nos indicas, ¿cierto? Sí. Bueno, qué bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta reflexión. Entonces, fíjense ustedes que vamos yendo por temas variados, pero un hilo que nos conduce, ¿no? De la tecnología, del comportamiento como seres humanos, de la innovación que necesitamos, de dónde nos vienen las inspiraciones. Y no sé, también preguntarte, Rodrigo, o sea, ¿qué te hizo venir hasta el Perú para estar esta noche en este set de televisión en nuestro programa? La verdad, la verdad, el liderazgo de María Paz y la Cigarán, que es envidiable, y la esperanza de ver que si un grupo de empresarios está dispuesto a perder o invertir su día en plantearse los desafíos de la sostenibilidad, vamos por buen camino. Yo creo que María Paz, como directora de este show de televisión y de todo el show de del IBA, se merece un gran aplauso por parte de todos. Queremos que se pare María Paz, por favor, la directora del show, que se pare María Paz para darle un aplauso bien merecido. Señores que nos ven en su casa desde la televisión, recuerden que pueden medir su huella, por favor, pueden medir su huella desde la comodidad de sus casas, solamente caminen un poquito hacia allá, hacia allá, y allá miden su huella. Señores que nos ven desde su casa, no se olviden de inscribirse desde su casa, desde la facilidad de su hogar, haciendo en la pantalla, se pueden escribir en cada uno de los laboratorios de mañana de innovación. Entonces, seguimos en el programa de la noche y queremos invitar también a que nos acompañe ahora a María Elena Gutiérrez, que fue nuestra presentadora estrella, porque aquí tenemos un problema de equidad de género también en este panel. Así que María Elena, por favor. María Elena, ya la presentamos, nos acompaña aquí. A ver, solamente una pequeña pregunta. Las reflexiones que acabas de escuchar, te hacen reflexionar en tu presentación que nos acabas de hacer, ¿qué cosa te ha llamado la atención de los cuatro panelistas que tenemos aquí, como diciendo una reflexión más sobre la extraordinaria presentación que nos hiciste? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un honor estar con ustedes en esta noche. Algo bien interesante que mencionaba, por un lado, Rodrigo, en el tema humano, que está detrás, de repente, de muchas de las tendencias o mega tendencias que hemos conversado hace unos minutos, que realmente esta cultura del descarte, que un poco menciona el Papa Francisco, es lo que está conllevando a este consumo exacerbado, que nos está llevando al consumo también de la capacidad de la atmósfera para absorber el CO2. Algo interesante también que mencionó Manuel, decía que todas estas mega tendencias realmente necesitan de micro acciones. Esa frase creo que está quedando como que lista para el reporte que tenemos que escribir y que la voy a robar. Cati, por favor, toma nota que eso va a estar para el informe. Bien interesante, porque si es que podemos hablar de muchas mega tendencias, pero si no identificamos esas pequeñas acciones que van a ser detonantes, vamos a seguir en estas discusiones los próximos años. Y espero que en el nexo más dos, más tres, haya otro tipo de, más bien de reporte, de avances. Y creo que Vasco también mencionaba un poco, bien interesante también, que a veces lo menospreciamos, pero lo que no conoces, no lo cuidas, no lo amas. Y es cierto, normalmente son los más jóvenes, los más chicos, porque en el colegio los llevan de cursos de exploración, ellos tienen más contactos con la naturaleza, son los que nos dicen, oigan, no voten basura, ¿cómo es posible? Ellos son los que realmente nos están enseñando y haciéndonos repensar, ¿no? Tenemos que reaprender las cosas. Y eso creo que es algo muy interesante que ha motivado a Vasco y que nos inspira. Y por otro lado, también bien interesante lo que mencionaba Julio al inicio, de que el niño, nosotros hemos vivido con el niño y vamos a seguir viviendo, por lo menos son eventos que son propios, característicos de esta región. Y las acciones de adaptación no solo es por tres meses antes tratar de prevenir las posibles goteras que vamos a tener. El trabajo que se nos viene es mucho más, porque además el problema de cambio climático no solo se da en los eventos climáticos extremos, se da en esas pequeñas variaciones donde medio grado centígrado que pueda variar puede arruinar cosechas, puede arruinar cultivos y de las personas que vivimos para eso. El Perú, 60% de los agricultores depende de las lluvias, es agricultura bajo secano. Entonces, son esas pequeñas variaciones las que pueden y están causando grandes deshaceres, no solo ese fenómeno del niño, algo que rescataba un poco Julio. Creo que eso va a complementar mucho lo que hemos hablado antes, Lupe. Muchas gracias, Marielena. Un aplauso para todos nuestros panelistas presentes. Pero tenemos otro panelista que lamentablemente no pudo llegar esta noche. Fíjense el hit que está haciendo este show. Es increíble. El rating que estamos teniendo aquí en Perú es impresionante. No se había visto nunca en la historia de la televisión peruana un rating que creciera en tan pocas semanas. Eso es gracias a ustedes, televidentes, que nos premian con su preferencia. Por favor, pásenle la voz a todos, que sigan conectándose cada noche con nuestro programa Nexus Más Uno TV. Queremos darle también la bienvenida, aunque de lejos, usando nuestra tecnología Fly Away Satélite. No entiendo mucho qué significa el Fly Away, pero así me dijeron en producción. Y que por Fly Away venía la presentación de Patrick Hugar Kane, que es el gerente de marketing de Toyota del Perú. Y él es economista y es una persona realmente comprometida con esta temática. Y ha tenido a bien enviarnos este video, que me van a disculpar los panelistas, les voy a dar un poco de tortícolis, pero entiendo. Ah, no, 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 miren, señores panelistas, ahí está su pantalla, la pueden ver. Gracias, señores televidentes. Ustedes la van a observar muy bien. Espero que no haya problema con el Fly Away producción, por favor. Polo, todo correcto, Javier, todo bien. Fly Away, por favor, desde Japón. Patrick Hugar Kane, desde el Japón. Gracias. Buenos días, soy Patrick Hugar Kane, de Toyota del Perú. Y quiero agradecer la oportunidad de participar en este evento, aunque sea de modo virtual, y compartir con ustedes un poco la experiencia y los desafíos que tiene Toyota, tanto a nivel global como en el Perú, en los temas relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. Ustedes deben saber que parte de la filosofía de Toyota como corporación multinacional está relacionada con la mejora continua, con lo cual nosotros nos planteamos desafíos y retos constantemente. Y parte de esos retos están relacionados con producir cada vez mejores autos. Y mejores autos no solo entendiéndolos como autos que tienen una mejor performance, que tienen un mejor diseño, que son más confortables o son más seguros. Mejores autos significa para nosotros incorporar, además de todo lo mencionado anteriormente, la dimensión ambiental como un elemento fundamental, no solamente en el proceso de diseño del auto, sino también en la producción, en los procesos logísticos y, por supuesto, en el resultado final, obtener un vehículo que genera menos emisiones al medio ambiente. Somos conscientes de la problemática ambiental y del cambio climático. Somos conscientes de que las temperaturas en la tierra podrían incrementarse entre 3 y 4.8 grados en los próximos 60, 70, 80 años. Y eso nos obliga a nosotros a pensar en la sostenibilidad, no solamente del negocio, sino en la sostenibilidad del planeta como tal. Hemos planteado algunos desafíos importantes, entre ellos conseguir, por ejemplo, tener vehículos con cero emisiones. Y venimos trabajando un esfuerzo que ya tiene larga data, mucha inversión y mucha investigación y desarrollo en desarrollar tecnologías cada vez más amigables con el medio ambiente. No es casualidad que Toyota haya comenzado a comercializar en el año 97 el modelo Prius, que fue el primer vehículo híbrido, que ya ha tenido varias evoluciones importantes, consiguiendo muchos mejores resultados en términos de emisiones y de reducción de impacto ambiental. Somos un actor importante en el mercado automotriz a nivel global, con un 90% de participación de mercado en lo que son vehículos híbridos. Tenemos más recientemente lanzado a finales del año pasado el modelo Mirai, que es el primer vehículo que funciona con celdas de combustible, es decir, un vehículo que funciona con hidrógeno, que 15 días después de haber sido lanzado, Toyota liberó las patentes de este vehículo para cualquier fabricante a nivel mundial pueda tomar esta tecnología, adoptarla y comenzar a comercializarla también. Además de estos dos ejemplos puntuales, que son dos modelos que están ya en algunos mercados, en el caso de los vehículos híbridos están ya presentes en el mercado peruano también, tenemos algunas cosas que pueden ser sorprendentes, interesantes, y que seguramente algunos tienen en muchos de sus vehículos y ni siquiera lo saben. Tenemos, por ejemplo, un desarrollo súper importante de nuevos materiales, entre los que se encuentran algunos plásticos orgánicos, hay vehículos que ustedes seguramente conducen, que los tableros son fabricados con un plástico orgánico que proviene de la cáscara del camote, o que el caucho de los asientos proviene de frejoles de soya. Hay muchos de nuestros vehículos que son hasta un 95% reciclable y que buscamos que a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo se genere el menor impacto posible al planeta. Además de tratar de reducir los impactos negativos al medio ambiente a partir de la industria en la que estamos, buscamos también tratar de generar algunos impactos positivos con algunas acciones específicas que contribuyan a capturar emisiones de CO2 y que nos ayuden a convencer de alguna manera el impacto que hemos generado o que venimos generando a lo largo de la operación de nuestro negocio. En Toyota no nos hemos concentrado únicamente en reducir el impacto que se genera al medio ambiente, sino en tratar de lograr un impacto positivo al mismo. Por eso hemos planteado seis desafíos al año 2050 que están relacionados con distintos aspectos de nuestro negocio. El primero de ellos es ofrecer vehículos con cero emisiones de CO2. Existe ya la tecnología, los vehículos ya están a disposición en el mercado y seguramente será una tecnología que irá expandiéndose a lo largo de los años. El segundo tema está relacionado con lograr cero emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, tanto en la producción como el transporte, en la producción de materiales y en la disposición de los mismos. El tercer aspecto está relacionado con lograr cero emisiones en las plantas de producción de nuestros autos, utilizando tecnología baja en emisiones, energía renovable o energía proveniente del hidrógeno. Existen ejemplos interesantes, por ejemplo, en la planta del Reino Unido donde se fabrican algunos de los vehículos que vienen a nuestro mercado en el Perú, donde el 50% de la energía para producir esos autos proviene de paneles solares. El cuarto desafío que nos hemos planteado es reducir el consumo de agua. Esto básicamente minimizando el uso de agua en nuestros procesos y purificando el agua utilizada antes de devolverla a su fuente de origen. El quinto tiene que ver con promover una economía circular. Nosotros tenemos ya 40 años trabajando en temas de reciclaje y, como mencioné hace un instante, tenemos el día de hoy vehículos que son hasta 95% reciclables. Y finalmente, el sexto desafío es establecer una sociedad en armonía con la naturaleza. Esto es un aspecto en el que varios de los mercados, varios de los países donde tenemos presencia vienen trabajando arduamente. Tenemos bosques en muchos mercados, pero un ejemplo interesante para compartir en este espacio es, por ejemplo, la fábrica de Tailandia, donde se produce la camioneta Hilux, que se vende en el mercado peruano. Tiene al costado un bosque y, gracias a un desarrollo, a una innovación tecnológica, se ha conseguido que el bosque crezca 10 veces más rápido de lo que crecería en condiciones normales. De manera que la captura de emisiones de ese bosque es mucho mayor, o es 10 veces mayor, que la que se obtendría en un bosque convencional. En el caso de Perú, no nos mantenemos ajenos a estos desafíos. Y por eso es que desarrollamos, desde hace varios años, algunas actividades orientadas a reducir nuestro impacto y a generar algunos impactos positivos al medio ambiente. Una de las actividades que realizamos, por ejemplo, es la medición de nuestra huella ecológica y nuestra huella de carbono. Esta es una actividad que tiene ya más de 6 o 7 años en ejecución y que nos permite ir identificando los puntos en los cuales podemos ir generando mejoras que contribuyan con reducir nuestro impacto al medio ambiente. Otro aspecto importante o alguna otra actividad en la que venimos trabajando hace varios años es en la arborización. Esto se realiza en alianza con algunos municipios y a la fecha ya tenemos más de 12.000 árboles sembrados en distintas zonas de la ciudad de Lima. Finalmente, en alianza con nuestra red de concesionarios a nivel nacional, tenemos un programa de reciclaje de autopartes usadas. El objetivo de este programa es que todas las autopartes que se generan como resultado de la reparación o el servicio que se realiza a los vehículos de nuestros clientes tengan una disposición final adecuada. Aquellos residuos o autopartes que tengan un valor comercial se comercializan, se venden y todos los recursos que se generan a partir de esta comercialización o la venta de estas autopartes se reinvierten en programas ambientales en beneficio de la comunidad. De esta manera, es como Toyota del Perú ha buscado alinearse con los desafíos que se plantean desde nuestra casa matriz y que esperamos que en el largo plazo podamos tener un impacto significativo también al cambio climático y al medio ambiente en nuestro país. Muchísimas gracias a través del Fly Away, le van a dar las gracias. Seguimos con nuestro programa y lamentablemente uno de nuestros invitados nos ha pedido que tiene que salir porque tiene una reunión importante pero antes de darle ese permiso de salir y para despedirlo, Manuel, solo déjanos por favor con unas tres o cuatro recomendaciones de aquellas innovaciones que tú crees con tu experiencia que tienes en el Perú deberíamos de alguna manera enfocarnos hacia la sostenibilidad. Bueno, a nivel de recomendaciones habría que partir de cuáles son las condiciones de contorno en las cuales hay que moverse. Y a nivel muy resumido yo diría, por una parte todo el mundo sabe estamos en un mundo global lo cual supone que ya no estamos solos. Conozcamos o no a nuestros vecinos, entre comillas, porque nuestros vecinos son los del otro lado del mundo que pueden interactuar aquí en relación a lo nuestro. O sea que aunque no les veamos, no les conozcamos, son vecinos nuestros. En segundo lugar diría, bueno, hemos hablado de la innovación. En relación a la innovación se podría decir que cada vez es más necesario actuar en red. Uno solo puede poco, necesitas de los demás. Se sabe perfectamente ese término que se llama la competition, que viene de cooperation y de competition. Eso de que empresas que compiten entre ellas para determinadas cosas cooperan entre ellas. Yo creo que para el Perú sería muy necesario el fomentar o el proseguir tratando de que empresas que son rivales y que, por ejemplo, adquieren tecnología siempre en el extranjero para sus procesos agroindustriales, por ejemplo, yéndose a Israel. Estaría bien que determinadas cuestiones que les afectan a todos por igual, los acuíferos en ICA o tantas otras cosas. La papa ya tiene enfermedades a más de 4.000 metros de altura por el cambio climático. La mosca de la fruta se ha asentado por cambios en la humedad. La mancha roja del banano afecta ya el 30% de la producción. En la acuicultura el 50% de los langostinos que se están criando en tumbes y en piura se mueren sin que se sepan por qué. Hay condiciones que están pasando y que se necesita afrontarlos de maneras distintas al pasado. Una de esas maneras es, como decía, empresas rivales, pues dejar esa rivalidad por un rato y darse cuenta de que solamente si se unen podrán llegar a un nivel de conocimiento que cada una por separado no puede. Y solamente comprando tecnología en el extranjero, eso no le hace a uno, no le proporciona ventaja competitiva. En ese mundo global en el cual estamos, están bien las ventajas comparativas que tenemos acá en el Perú, pero se necesita ventaja competitiva. Además, a uno no le venden la última versión de tecnología, le venden la penúltima o la antepenúltima, pero la última es, eso sí que es estratégico. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, este conjunto de cuestiones de trabajar en red, de cooperación y de competición, de darse cuenta que hay condiciones cambiantes, tanto competitivas como naturales. Y hay que darse cuenta que lo que hoy es o lo que hasta hoy ha sido, mañana puede no ser, para bien o para mal. Pero no basta decir, hasta ahora lo hemos hecho así y, bueno, como nos ha funcionado, pues podemos seguir. No, porque esos vecinos del otro lado o esas condiciones del cambio climático pueden afectar de manera distinta. Entonces, vamos, mi recomendación última sería tratar de fortalecer y de establecer interrelaciones entre todos los actores. O sea, eso que se llama el Sistema Nacional de Innovación, basado en cuatro pilares, la universidad y sistema educativo, centros de investigación y tecnológicos, empresas y gobierno, políticas públicas y sistema financiero de soporte. Cuanto más y mejor tenga un país de cada uno de estos cuatro actores o cuatro pilares, mejor para él. Pero hay que saber que no basta. Lo que hace falta es las flechas de interconexión, de interrelación entre cada uno de estos actores. Poco hacemos con grandes universidades si están enseñando cosas que no son las que necesitan las empresas. Porque quizá los profesores, a los que les ha costado tanto montar una asignatura, les cuesta eso de renunciar. Es decir, bueno, ya tengo montada mi asignatura, que el mundo va por aquí, regrese estáticos, ya no se estudia. Bueno, pues yo les enseño por si acaso. Entonces, ese tipo de cuestiones que llegan al punto de la renuncia personal, pues son muy importantes. Y quizá eso, aparte de otras relaciones, centros de investigación, más preocupados los investigadores en publicar papers en revistas internacionales, que por supuesto que hay que hacerlo, que no las capacidades de transferir esa tecnología o conocimiento a las empresas. O gobiernos que pueden estar desligados de las necesidades. En definitiva, se necesita la interrelación entre todos. Es como si fuera el cuatro de un dado, estos cuatro elementos. Y es precisamente para fortalecer esas interrelaciones donde aparecería el punto, el cinco, el punto central del cinco de un dado, que sería todo ese conjunto de actores intermedios, llámese parques tecnológicos, los sites que lo mencionabas antes al comienzo. En fin, estructuras de interfaz de la universidad en relación a la empresa, que son absolutamente imprescindibles para que todo esto funcione. Y como punto final, y me marcho porque no puedo seguir, añadiría incorporar en todas estas reflexiones la renuncia personal. Estamos hablando de sostenibilidad. Estamos intentando ver cómo los gobiernos tienen que funcionar, las empresas tienen que funcionar, los centros de investigación tienen que funcionar. En definitiva, todos los actores, todos tienen que funcionar. Pero a mí me gustaría llevar la pregunta a uno mismo. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer para que todo esto funcione? Y otra cosa, ¿y yo qué debería renunciar o estar dispuesto a renunciar para que en aras al beneficio colectivo yo podría aportar mi grano de arena? Yo muchas veces me pregunto en el tema de energía. Tanto se discute entre los distintos sistemas de generación energética, unos contaminan más, otros menos. La eólica, estupendo, no contamina. La hidráulica es limpia, es de agua, pero invade superficies. Entonces, tampoco vale. La térmica no, digamos, contamina. La nuclear, ni digamos, porque tiene todo eso. La eólica, como decía, es una gran solución, solo que mata pájaros y entonces hay aves que les mata las aspas cuando pasan. La solar fotovoltaica, pues cada vez va mejor. En definitiva, todo eso son distintas soluciones. Uno debería estar preguntándose, bueno, yo estaría dispuesto a que cuando voy en mi casa y le doy al interruptor, necesariamente tiene que iluminarse todas mis bombillas. Si yo tuviera dos interruptores en cada una de las habitaciones de la casa, una generada con fuentes convencionales, más barata, y otro segundo interruptor justo al lado, producida por fuentes alternativas, renovables, pero algo más cara. Tú citabas antes que el coste de lo eólico va bajando, efectivamente va bajando. El rendimiento del solar fotovoltaico va subiendo. Por tanto, son buenas noticias. Pero en general, todavía hay diferencias de coste entre las energías convencionales, contaminantes vamos a llamarle de alguna manera, y las nuevas más caras. Si uno va a su casa y tiene la opción de darle al interruptor que es más barato y contamina, y al de al lado el que es más caro, pero no contamina, ¿qué haríamos? Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones también convendría llevarlo a la persona misma y ver cuál es ese grado de renuncia personal que todos estamos dispuestos para el medio ambiente, la sostenibilidad y demás. Bueno, muchas gracias y me voy corriendo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Aplausos para nuestro invitado. Y lo vamos a comprometer para otra programa dentro de una semana, Manuel. Muchas gracias. Continuamos con nuestro show. No se olviden, por favor, que tenemos un hashtag, Nexos más uno. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, hashtag Nexos más uno. No se olviden de medir su huella. No se olviden de anotarse para los labs de sostenibilidad del día de mañana. No se olviden de que hay otro micrófono por allí. ¿Cuántos micrófonos tenemos? ¿Uno más? Ok. ¿Este ya no funciona? No, este no funciona. Entonces, vamos a continuar con nuestro set de la noche. Y quiero decirles que dos anuncios. Uno, Marielena mencionó un informe. Quiere decir que lo que estamos produciendo aquí, lo que estamos conversando, las ideas que se están surgiendo, lo que vayamos a hacer el día de mañana, todo eso va a ser recogido en un informe que se va a enviar a la COP21 en París. O sea que todas las ideas que se producen y todos los comentarios y sugerencias que recibamos a través de Twitter y todas estas cosas, lo vamos a ir compilando para un informe que se presentará en COP21. A la derecha también tuvimos a David dibujando de las megatendencias mientras Marielena la presentaba. O sea que hay cosas pasando mientras ustedes están cómodamente sentados viendo sus pantallas de televisión. Continuamos con nuestro panel de invitados de la noche. Y luego de una rueda más de preguntas, voy a dejar unos 10 minutos. Vamos a tener para tomar por lo menos tres o cuatro preguntas del público. Sin embargo, antes de eso quisiera una reflexión de Julio, de Vasco y de Rodrigo en cuanto a lo que hemos escuchado de los demás. Yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera una pequeña reflexión de qué es lo que más le ha llamado la atención de las reflexiones hechas por Manuel, hechas por Marielena y de alguna manera cuáles son las recomendaciones para empresa, para institución en el Perú. Por favor, no más de dos minutos cada intervención para que nuestro público a través de Skype a través de Skype van a hacer sus preguntas. Por favor, Julio. No, genial. No, súper interesante. Y el tema que lo mencionó también Meg es de que esto es parte inherente a los procesos naturales. O sea, lo ha mencionado también Vasco de que no podemos estar divorciados. Los impactos del fenómeno del niño son consecuencias de ese divorcio. Son consecuencias de no contemplar estas variables de cambio climático, las ambientales y las condiciones que nos llevan a sufrir esos impactos. Que no es ya como era antes con nuestras abuelas, para los que peinamos canas, que era cuando había un temblor, por ejemplo, nuestras abuelas decían Señor, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero no es así. O sea, el tema, somos nosotros los que estamos causando. No el temblor, no es el fenómeno del niño que causa el problema. Somos nosotros quienes hemos construido nuestras viviendas, hemos construido nuestra infraestructura, nuestra producción está en zonas que son potencialmente afectadas. Y no solamente por el niño, sino por diversos eventos. Yo les cuento la anécdota, que el del niño del 82, 83, pasó el 97, 98. Hubo un proyecto de un banco multilateral para atender la sequía del sur. Cuando se regularizó el periodo de lluvias, todas esas bombas manuales que eran para la sequía, fueron arrasadas por las inundaciones. Estamos hablando de 20, 30, 40 millones de dólares. Entonces, que no tiene que ser un proceso dicotómico, sino que estamos articulados y vinculados y que permita que ese proceso de desarrollo sostenible sea compatible con las condiciones que nos plantea la naturaleza. Gracias, Julio. Vasco, por favor. Bueno, tratando de encontrar un hilo conductor a todo. Yo saco un poquito dos conclusiones. Uno, tendemos a ver la tecnología como un tema distante y frío. Y hoy se ha hablado de un aspecto muy humano, de estar conectados, de entender, de consumismo a partir de la falta de encontrarse a uno mismo. Por un lado eso, encuentro ese hilo conductor en… Ya no estamos hablando de algo que otro lo tiene que hacer, sino algo muy humano y muy personal. Tenemos que todos hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que saco un poco de la lectura común es hay problemas, pero hay una suerte de optimismo. Tenemos las tecnologías, podemos juntarnos, tenemos a un papa maravilloso inspirándonos para juntarnos. Hay un montón de optimismo. Lo que tenemos que hacer es juntar las tecnologías, juntar a las personas, entender que es un problema común y ponernos a trabajar en hacer las cosas. Dime un momentito, un minutito nada más. No me has contestado qué es Líderes Más Uno. ¿Qué es eso? Explícale a los que no saben aquí, de los televidentes, qué es Líderes Más Uno. En un minutito, por favor. Es la respuesta a cómo se juntan y cómo se organizan los líderes empresariales, porque hay líderes de jóvenes, hay líderes de comunidades nativas. Todos los grupos de cara a cambio climático, de cara a la COP, de cara a desarrollo sostenible, de alguna manera tienen que integrarse. Líderes Más Uno es un intento por organizar y ordenar el esfuerzo de los líderes empresariales. Y en varios frentes. Hay un frente que es comunicar a otros líderes empresariales. Señores, hay un tema, hablemos del tema. Un segundo frente que es ayudar a que la conversación entre el aspecto público y el privado se facilite para decir, señores, estas leyes son las que necesitamos, ¿por qué no las arman de esta manera? Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es desarrollar negocios sostenibles que sean negocios bandera, que se muestren y para que se pueda hacer un ecosistema de negocios sostenibles y que otras personas digan, ah, mira, sí es rentable, sí se puede hacer, yo también lo voy a hacer y sirvo como ejemplo inspirador para caminar. Esos son los tres ejes sobre los cuales trabaja Líderes Más Uno. Muchas gracias, Vasco. Gracias por tu optimismo y por estar haciendo una transformación de verdad en tu empresa y en el país. Por favor, Rodrigo, tú. Gracias. Como reflexión, me quedo mucho con lo que planteó Vasco de esta conciencia desde la infancia, por haber vivido en el campo, de la integralidad, ¿no? Y de la relación estrecha y de la dependencia, porque hay que reconocer que lo necesitamos y que dependemos del ambiente. Y cuando él hablaba yo me preguntaba cómo le explico a mi hijo de dos años y medio de dónde viene un bife o de dónde viene, porque uno tiene que empezar a vérselas en figurillas para ver cómo explica ciertas cosas naturales y básicas. Entonces digo, qué mal que estamos encarando algunas cosas. Y con respecto a una recomendación, una sugerencia, hay algo que a mí me hace pensar de la encíclica Laudato Si, que es que Francisco plantea la necesidad de ir hacia una ecología integral y hacia un desarrollo integral y sostenible. ¿Y por qué integral? Porque el ser humano no es solamente un productor y un consumidor. Es mucho más que eso. Somos mucho más que consumidores. Y muchas veces hablamos de desarrollo sostenible como una forma de poder hacer prevalecer los negocios o hacer prevalecer el crecimiento. Y parte de lo que se está discutiendo en el mundo es el tema del crecimiento. Y si es posible continuar el crecimiento. Entonces creo que el desarrollo integral y sostenible es una evolución. Claro, porque sostenibilidad finalmente es permanecer en el tiempo. Permanecer transformándose, ¿cierto? Sí, y creo que es un término muy polisémico y en pleno debate, ¿no? Porque sostenibilidad de qué, de este sistema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Por eso esta vuelta de tuerca de desarrollo integral y sostenible es desarrollo del hombre en todas sus dimensiones. En la dignidad humana por ser humano, aparte como trabajador y aparte como consumidor. Por eso hace un planteo, una revolución cultural, hace una nueva síntesis. Porque tanto el neoliberalismo, el capitalismo como el marxismo consideran al ser humano como un agente económico antes que como un ser humano con dignidad propia. Y creo que lo que tenemos que recuperar es la dignidad del ser humano y orientar el desarrollo hacia nuestra calidad de vida y al bien común, como bien dijiste. Muchas gracias, Rodrigo. Y María Elena, un minutito finalizar. Yo quisiera, todos los que están aquí presentes en su currículo, decían que tú has sido profesor, Julio, en las Naciones Unidas. Tú vienes de Harvard. Tú has estado en MIT recientemente como Research Fellow. María Elena ha sido profesora también en la Universidad Ruiz de Montoya en el Perú. Y Manuel, que se acaba de ir, nos decía que hay un reto entre la relación universidad-empresa en la promoción de la innovación. ¿Qué crees tú de eso, María Elena, en el Perú? ¿Es un reto? ¿Hay algo que tengamos que hacer? ¿Podemos hacer algo al respecto? Bueno, acá creo que hay varias piezas de este rompecabezas que estamos un poco armando. Y creo que pasa por una reflexión, una reflexión profunda de no solo seguir tendencias, sino de qué es lo que está pasando, cuáles son sus orígenes, hacia dónde vamos, qué queremos, qué aspiramos. Y esos espacios de reflexión son precisamente donde son propicios las universidades, ¿no? Donde tenemos el espacio ya sea como profesor, como ex universitario, como graduado, como invitado. Son esos espacios propicios porque cuando uno está trabajando, corre todo el tiempo, está en las oficinas, siendo papá, no tienes el espacio para dedicarte a reflexionar qué es lo que está pasando. Realmente, ¿qué ha seguido el ser humano en esta trayectoria y hacia dónde va? Creo que es importante rescatar esos espacios, pero no de unos académicos que no tengan la relación con la realidad, sino más bien regresar nosotros que estamos en el campo hacia las universidades y contrastar la realidad con la teoría, donde podamos entrarnos con filósofos a entender lo que está sucediendo en una empresa o una determinada línea de producción, por ejemplo. Entonces, creo que eso toca, y en el caso del Perú, tenemos todavía un reto mucho más alto. Rodrigo, en el caso del Perú, a veces la investigación está por fuera de las universidades. La investigación está en think tanks, está en centros de investigación, está en consultores, en consultorías de terceros. Entonces, nos toca revalorar, pero hacer más atractiva la universidad. Si pensamos que la universidad es un sitio oscuro de personas aburridas leyendo solo textos que no son interactivos y no hablan de la realidad, entonces nadie va a querer ir a ese club. Preferimos el club de la OSD o otro tipo de club. Entonces, creo que toca volver más atractiva la universidad para que realmente sean los focos donde nos permitan discutir cuáles pueden ser estas recetas que son idóneas para cada uno. No todo va a ser para... No es estandarizable la solución de la sostenibilidad. Entonces, creo que todavía el reto está... Gracias. Gracias, Marielena. Un aplauso para nuestros panelistas. Señoras y señores, vienen las preguntas. Preguntas del público a través de Skype. Las primeras tres manos. Las primeras tres manos. Una, dos y tres manos en fila recta. Por aquí, por favor, el micrófono. Se identifica, por favor, por Skype, si tiene que dirigir su pregunta alguno de los ponentes lo dice y si es una pregunta general también. Por favor, adelante. Buenas, mi nombre es Marco Martínez, soy de Generación Más Uno y bueno, es un honor y un privilegio escuchar todo lo que tienen que decir ustedes, señores ponentes. Y bueno, mi pregunta sería la siguiente. Acá hay muchos sectores empresariales, pero no todos están. Pero mi pregunta sería, ¿qué sector empresarial sería indicado de invitar en una supuesta siguiente reunión para hablar de una articulación entre actores en el ámbito empresarial? Bueno, bien fácil, todos. Todos, de verdad. Van a haber algunos más interesados que otros inicialmente, pero al final tienen que estar todos. O sea, esto es una familia completa. La sociedad completa tiene que funcionar, no solo los empresarios. Como decía Mek, la universidad y como decía Manuel, digamos, toda la organización, yo no diría que hay un aspecto más importante que otro. Sí, un poco para complementar. A ver, ¿qué empresa no utiliza recursos biológicos o recursos vivos? ¿Qué empresa no utiliza energía? ¿Qué empresa no utiliza espacio físico, la tierra? Todas aquellas que utilicen agua deberían estar preocupadas en ver qué está pasando con la escasez de recursos y si su actividad va a tener un impacto también en las generaciones siguientes. Entonces, creo que hay un poco calza con la respuesta de Vasco. Todas utilizan eso, ¿no? Julio. Muy rapidito, por ejemplo, sobre lo que acaban de decir, para verlo más práctico. Tu zona de producción, de pronto le cae un huayco. Entonces, te preocupas y te haces las obras, la arrimas un poquito y la defiendes de los huaycos. Pero resulta que la zona donde se procesa el tratamiento por cosecha, el análisis organoléptico, se interrumpió porque ya no tiene la energía. De ahí arreglas eso y tienes que llevarla al puerto. Arreglas la carretera. Lo llevas al puerto y el puerto no funciona. Eso pasó en Piro en el 97-98. El 70% de la producción de exportaciones de mango se cayó. El 90 y tanto por ciento de las producciones de limón se cayó. Porque no estaba toda la cadena, no es solamente un tema. Son todos los temas en toda la cadena de producción. La Toyota perdió 1.2 billones de dólares con el terremoto. No por la fábrica que no se cayó en Japón, sino porque sus proveedores tuvieron problemas. Y no tuvieron los insumos completos para fabricar los carros que tenían que llevar y perdieron 1.2 billones solamente en el mercado de Estados Unidos. En el mercado de Japón, 50%. En el mercado de la India, 70%. Gracias, Julio. ¿Tienes algo que añadir? O seamos a otra pregunta. Próxima pregunta, por favor. No se escucha. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Marcelo. Pertenezco a TEMA, una empresa que terceriza emprendimiento. Y venimos trabajando con Libélula, una campaña que esperemos sea masiva en un par de semanas. Para promover el cambio climático. Donde esperamos el apoyo de todos ustedes. Y ya lo verán, porque esperamos que sea muy viral. De hecho, tenemos ya convocadas a varias personalidades del arte, del deporte y del mundo empresarial. Bueno, mi pregunta va justamente a eso último. Que muchas de las megatendencias y de las microacciones están situadas bajo el contexto empresarial. Estoy de administración, entonces soy consciente de que nos movemos en base a incentivos económicos. Es decir, todos queremos ganar, de qué manera ganar. Así sea plata o así sean temas aspiracionales. Sentirte parte de una comunidad o sentirte vivo, qué sé yo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué incentivos económicos, reales y cuantificables? Y de hecho, ustedes que están en este mundo de hacer negocios y a la vez del mundo ambiental han tenido tiempo para pensar. Pueden ser buenos conectores o pueden servir para que las personas se den cuenta de que efectivamente el beneficio de ser conscientes del medio ambiente o de cuidar el agua o de cuidar los recursos es algo que lo puedes sentir y te da algún tipo de beneficio en el corto plazo y no a tus hijos o a tus nietos. Porque hay que ser conscientes. O sea, para gente joven, como yo, el hecho de pensar en generaciones futuras es algo bueno, es algo que lo consideras. Pero hay mucha gente que también está pensando en el día a día más que lo que le va a pasar a sus nietos. Entonces, ¿qué beneficios económicos creen ustedes que deberíamos sacar para que la gente lo vea de esta manera? Bueno, me están acá pasando el micro. A ver, si entendió la pregunta en concreto es, ¿qué factores dentro del mercado van a hacer que la gente tome mejores decisiones ambientales? Y se me ocurren dos. Por un lado, temas de regulación. Que es, ojalá que no tengan que ser esas, las cosas que obligan a las empresas a ser más conscientes de que tienen que ser un buen vecino. Pero, por un lado, esos temas de regulación. Por otro lado, sí, pues ahí el mercado cada vez es, el consumidor es más consciente. Y cada vez exige más lo que yo le llamo que las empresas tengan alma. Que no solamente te vendan un carro, sino que ese carro venga con algo más detrás. Ya sea que sea orgánico, sostenible, reciclable. Pero, finalmente, todos esos conceptos son que hay un poquito más de preocupación que solamente producir manzanas o televisores o pinturas o plásticos. Sino que el consumidor cada vez con mayor claridad va pidiendo que los productos tengan a alguien detrás. Tengan alma, tengan un concepto más allá que solamente el producto en sí. Por supuesto que si estamos hablando de una economía de subsistencia, ahí eso no aplica. Pero, cada vez más estamos yendo a países que están por encima del nivel, que tienen un mayor nivel de ingreso. Y en esos países, y en el Perú ya se da, cada vez el consumidor tiene más opciones. Y dentro de esas opciones va presionando a productos más sostenibles o que tengan finalmente algo detrás. Entonces, en resumen, la respuesta es o por regulación, por reglamentaciones, cuando el mercado no las pide, o por exigencias del mercado. No sé si responde a la pregunta. El otro día estaba hablando con un abogado que está asesorando a una empresa petrolera que está viniendo a la Argentina, que aterrastra una causa en Ecuador, Chevron. Y él me decía, hubo un cambio de paradigma muy profundo. ¿Por qué antes en la industria del petróleo, el gerente que podía evadir regulaciones ambientales, cobraba un bonus a fin de año? Porque reducía costos. Después del Yasuní y de la demanda de 15.000 millones de dólares y demás, cuando alguna empresa multinacional o alguna petrolera identifica algún tipo de irregularidad en el cumplimiento de normativas ambientales, inmediatamente lo denuncian para despegarse, para decir que fue un tema personal del funcionario, se despegan de la situación y salen a redoblar los esfuerzos ambientales. ¿Por qué? Porque las empresas que no empiecen a integrar la dimensión ambiental ponen en riesgo el valor futuro de la empresa. Creo que este es un cambio de paradigma central, que más beneficio de corto plazo que poder mantener el valor de la empresa no hay ninguno. Si no, veamos la variación del valor de los bonos de Volkswagen después del fraude que hicieron con las emisiones. Sí, un poco para complementar lo mismo. Ya no es de que me preocupe por el tema ambiental porque yo amo los árboles o amo los animalitos. Si es que no, es una nueva regla del comercio, del consumo. Si no se cumplen esos estándares, está fuera del mercado. Además, hay otro tema que también hacer las cosas bien te da ahorros. O sea, hacer eficiencia energética, además que reduces consumo energético, te da ahorros económicos. Es solo hacer las cosas bien, utilizar un mejor uso del agua o reciclar insumos, van a tener ahorros para la empresa. O sea, no solo es tema de I love medio ambiente, es que te va a dar réditos económicos y además porque si no estás fuera del mercado, lo que le está pasando a Volkswagen y muchas otras que no cumplen con los estándares. Gracias. Última pregunta, por favor. Espero, bueno, disculpas primero porque tengo unos nódulos que molestan. Bueno, acá veo dos amigos especiales, Javier y Carlos. Espero que mañana terminen de amigos todavía. Bueno, mi preocupación, miren, llevamos ya algunas horas. Estamos hablando del conjunto, del planeta que defendemos. Tres cuartas partes de ese planeta están allá frente, océanos. Pero parece que no nos preocupa mucho. Y por ahí va mi preocupación, mi pregunta. Si en algún momento lo vamos a tomar en cuenta. Creo que dependemos tanto de esa agua. Probablemente de ahí hemos salido. Probablemente podemos volver a ella. Seguimos creciendo en humanidad. No vamos a caber ya en este piso, pero no estamos haciendo muchos esfuerzos para ver cómo nos vamos a combinar. Gracias. Entonces, el problema viene por ahí. Acá estoy yo como Grupo Código, que he estado en el COP20. Grupo Código Congaya es la única institución peruana, creo yo, que tiene una institución de la RTCC, que es el organismo, ustedes lo conocerán, del evento, con su Green Business en Latinoamérica. No, no se orgullece de eso. Pero qué cosa es lo que sucede. No sé, no sé, en realidad, con qué preparación vamos. Tenemos un proyecto, que pienso molestarlo ya, Javier, con Mir el Mar desde Miraflores. Somos una capital de más de 10 millones de habitantes, frente al mar. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera lo utilizamos. Ahí concluyo. A ver si me han entendido. Sí, muchas gracias por su pregunta. Y es un tema que yo había querido preguntarle a Vasco. En su empresa, de la cual es el director, tiene, en su grupo Alimenta, hay una empresa de algas. Y a mí me interesaría, de verdad, porque es un tema, me parece, muy importante lo que nos acaban de preguntar, es, ante el océano, ante el mar, ¿cómo lo usamos? Entonces, me parece que tú tienes una experiencia concreta con una empresa que plantea usar algas como alimento, como emulsificante, como subproducto para shampoos o para algunos tipos de otros. O sea, ¿para qué usan las algas? Es un recurso absolutamente escaso y súper estratégico. La historia de las algas, lo cuento muy rápidamente. Nosotros producimos huevos. Para producir huevos, uno tiene que, en gran escala, traer soya y maíz, granos, que no se producen en el Perú desde muy lejos, desde Estados Unidos, desde Argentina, con un impacto económico y un impacto ecológico. Entonces, decíamos, bueno, estamos en un país en donde tenemos una cantidad de radiación solar espectacular, muy cerca al Ecuador, ¿cómo hacemos para producir nuestras propias fuentes de proteína localmente? Estamos hablando de que solo para nuestro consumo importamos varios barcos por semana de granos. Entonces, bueno, las algas son, las microalgas, porque hay macroalgas y hay microalgas. El proyecto es construir la granja de producción de biomasa de algas más grande del mundo, que es en el desierto del Perú, con agua del mar y luz solar y residuos orgánicos de la zona, transformar eso en proteínas para alimentar a las aves. Así que sí, es usar el agua de la mejor manera. Solamente para hacer una comparación, una hectárea de soya en Brasil o en Argentina produce 4 toneladas al año de proteína, que se necesita para alimentar animales, para poder producir huevos, peces, carne o lo que sea. Una hectárea en el desierto, que no vale nada, con agua de mar, con un poco de inversión, puede producir 180 toneladas. O sea, no 4, sino 180 toneladas. Es decir, yo anticipo que el Perú se va a convertir en una superpotencia de producción de algas, no solo por nosotros, sino porque ojalá más gente escuche y más gente lo haga también. Así como fuimos una superpotencia en exportación de guano, o sea, nitrógeno, en 1800, después superpotencia en los años 60 de producción de harina de pescado, hoy tenemos todas las condiciones en el Perú para desde el desierto, con agua de mar, producir algas para alimentar al mundo. Gracias, Vasco. ¿Alguna otra persona del panel que quiera contestar la pregunta? Julio, por favor. Pero aquí me saco mi sombrero de desastres, etcétera. Me pongo mi sombrero de arquitecto. No sabemos qué hacer con los acantilados. Somos una de las pocas capitales y no la única que está junto al mar y tiene playa. A esta vía, que va a estar llena de vanistas, de cientos de miles, le hemos puesto una vía rápida. Y para bajarla a un malecón, que para llegar al malecón, bueno, ahora están haciendo los puentes, etcétera. Todavía no hay un consenso social, ni mucho menos con la autoridad, de qué hacer con Larcomar si van a hacer un edificio inmenso hasta abajo. La otra, yo estoy caminando, los que ustedes conocen esta zona, yo recién vengo después de ocho años al Perú, y vengo y de pronto viniendo por esta vía, dejamos de ver el mar. Lo dejamos de ver, no hay mar. O sea, estás en el mar, pero como hay desmonte, es como pasar por un túnel. Entonces, todavía como sociedad no hemos definido nuestras prioridades, nuestros intereses. Y estoy hablando en este caso de Lima, y como decía Vasco, muy bien, acá vive, pues, no sé, el 33% de población, y de Lima, acuérdense que le llamábamos la ciudad jardín, en un desierto. Ese era un alarde. Ese es un alarde total. Pero, bueno, un poco, eso es para el tema, o sea, completamente de acuerdo, pero como sociedad y como conjunto social, qué hacer con nuestro propio espacio urbano. Eso todavía no está definido. Gracias. Y para terminar, comentario. Sí, sobre el tema de océanos, en realidad es cierto, no lo hemos tocado. El día de hoy, y bueno, tenía 100 slides, y lo bajamos a 78, pero entre esos estaba uno que recuerdo que lo hizo, no sé si fue Katy o Carol, que era sobre el aumento del nivel del mar, que también es un efecto de cambio climático. La desglaciación está llevando agua dulce hacia aguas saladas. Entonces, esto está causando una serie de estragos. Estamos perdiendo, por un lado, playas. No recuerdo el nombre de algunas de ellas, creo que eran las delicias. Hemos perdido territorio. Eso, además, esa contaminación de agua dulce con aguas saladas, produce esto que denominan la intrusión salina, que lo que está haciendo es que toda la infraestructura alrededor de las orillas está siendo contaminada entre agua dulce y agua salada, con lo cual causa una serie de dificultades para los que tengan las economías alrededor del mar. Entonces, estamos viendo cómo el océano está reaccionando. Una de las preocupaciones más latentes de los científicos del IPCC es cómo van a reaccionar los océanos en función de este calentamiento global. Ya hemos visto que los corales están cada vez más desapareciendo porque no aguantan el calor. Especies como en la corriente de Jumbo, la anchoveta cada vez más está bajando, bajando, bajando la población de biomasa. Y eso no solo es por el fenómeno del niño. En las gráficas cada vez más van disminuyendo porque hay un calentamiento que se está dando en las aguas. Y vemos, además, la preocupación del IPCC es cómo va a reaccionar al liberar también. Acuérdense que los grandes reservorios de carbono son los bosques, pero también los océanos. Los océanos va a llegar un momento, y eso no lo se sabe, porque hay mucha incertidumbre, qué va a pasar cuando más bien los océanos liberen ese CO2 que tienen capturado en sus profundidades. Eso realmente va a ir más allá de lo que el IPCC hasta ahora ha proyectado y esa es una de las grandes preocupaciones de los científicos. Entonces, todavía el tema de océanos está latente, todavía no se ha abordado con mayor profundidad, y más bien hay muchas iniciativas de cómo más bien evitar más contaminación a los océanos, que eso es fuente de alimentación también de los seres humanos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. La televisión es tirana, el tiempo. Un aplauso para nuestros palenistas. Muchísimas gracias por este programa. Ha sido un placer. Muchas gracias, nos visitan en otra oportunidad. Gracias, Rodrigo. Gracias, Vasco. Gracias, Julio. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por sintonizarnos. Y por favor, no se vayan. No se muevan de sus asientos.